Hola mis corazones, espero que se encuentren fenomenal Con nosotros una gran medicina tenerte aquí Para algunos que nos conocen, yo soy Yunaika Y yo, Yunaici, y sean venidos a Corazones de Melos Mis corazones, el video de hoy nos trae super contentas, super emocionadas Porque creo que por primera vez aquí en el canal Estaremos reaccionando a esta temática A los cuales nos tiene super emocionadas Y es que estaremos reaccionando a como es Un hospital veterinario en México Nos emociona mucho ver ese video Porque es verdad que cada vez que reaccionamos a tiendas, mercados Siempre está la sección así apartada de las mascotas Que sí, pañales para las mascotas Todos señores, jabón, lo que utilices De verdad que sí, siempre hay para las mascotas Cosas que obviamente aquí en Cuba no tenemos Entonces me da curiosidad Si hay calidad en productos para esos animales Me imagino los hospitales Así que el video va a ser super bueno Recuerda que en la descripción les estaremos dejando los créditos Tanto al video original como al canal original de este creador Pero antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita De notificaciones fracas y no se pierdan ninguno de los videos Ahora sí, empecemos Ay, Dios mío Hola, yo soy la doctora Irasema Aguayo Y soy directora médica del hospital veterinario UVM Campus Coyoacán Oye, en Coyoacán Acompanemos a conocer esta clínica que ofrece servicio a todo público Wow, un hospital veterinario Ay, wow Mira, mira, mira No, rayos, aquí todo no puede ser Laboratorios No puede ser Mis corazones, qué presentación Primero, me encanta que inicie incluso hablando a la directora del centro Por Dios, qué calidad Qué limpieza en la infraestructura Señor, eso está impecable Literal, parece un hospital Para personas de primer mundo Señores, jamás me imaginé que en México pudieran existir Hospitales y veterinarios De esta calidad Porque viéndolo desde la experiencia que nosotras tenemos Viviendo toda una vida en Cuba Conociendo los hospitales cubanos Para seres humanos Para personas, señores Ni hablarle de cómo se encuentran los hospitales cubanos Y que me choca también Porque en Cuba estas cosas no existen para nada Es verdad que últimamente han creado leyes Para protección animal y tal Pero en lo que es la práctica como tal No se cumplen Porque todavía en Cuba no hay esa cultura Con respecto a tratar, cuidar los animales Que es algo bien triste Imagínense que para las personas normalmente Tenemos déficit de medicamentos Los hospitales están prácticamente destruidos Desabastecidos Qué puede quedar para lo que refiere a los animales O sea que este tipo de atención en Cuba no existen Es verdad que para la capital puede que exista uno que otro veterinario privado Así como ustedes lo escuchan por muy absurdo que suene Pero no todo el mundo tiene acceso a ello Pero como tal del estado, del gobierno no existe nada, nada que se asemeja a eso Señores, que me impresionó porque yo pensaba que era O sea, consultas así Básicas de atención No sé, pero ya Desde rayos X Y de todos los equipos Laboratorios Laboratorios Es una locura De verdad que sí No me lo esperaba Porque todo eso implica Como que se estudia bien a los animales En esos países O sea, que la mínima enfermedad que tenga el animal Se va a saber Porque mira, cuando se nos enfermó nuestro perrito Que falleció Roquito Del moquillo ganino Aquí en Baracoa No había medicamento Para darle al perro Nada, nada A nuestro perro Tuvimos que comprar en el particular Veterinarios así particulares Que tenían ciertos medicamentos Y uno tenía que confiar en ellos Porque no hay un sitio especializado Que te corrobore todo eso Y señores, desgraciadamente Nuestro perrito falleció Pero en un centro así Tan especializado Hubiese como que durado un poquito más Y a lo mejor se hubiesen salvado Pero es que es bueno que México Cuente con todo eso De verdad que sí Así mismo Mira, no me muero Mira, y le cogen benito Canalizando el benito Este es el área de recepción En donde nuestros tutores Y nuestros pacientes Esperan a ser atendidos Por nuestros médicos especialistas Además, nuestros estudiantes Participan en la atención hacia ellos Realizando sus prácticas profesionales Guau, señores Guau Que belleza Miren que hermoso Señores, miren Me da hasta ganas de llorar Porque agradezco tanto Que en los países O sea, fuera de Cuba Existan esas cosas Porque no saben Cuántos cubanos Tiaramos la vida Por tener centros así A nosotros se nos murió Nuestro perrito Que era la vida de esta casa Señores Ustedes no se imaginan Cuánto dolor dejó El dolor Y uno siempre dice Concho Quizás si hubiese sido En otro país Hubiese salvado Imagínense Verse sin posibilidades No existe una farmacia Para animales Imagínense Que no hay medicamentos Los hospitales aquí Están vacíos Para atender a personas Imagínense Vuelvo y les repito Para atender a los animales Nosotros nos vimos Desesperados Tratando de buscar medicamentos Por internet Dándolo al precio Que fuera Señores Y no aparecía Porque no hay No hay recursos Para atender personas Imagínense Y también señores Que fue una oleada Baracoa entera Casi todos los perros Se enfermaron Y fallecieron muchísimo Por esta causa Y qué maldad Porque también O sea No solo mi perro Pero hubiese un centro así Y se hubiesen vacunado No sé Fumigado Qué sé yo Tomar medidas Como para que Ese virus No se fuera propagando Propagando Como ocurrió Aquí en Baracoa Que eso fue un desastre De verdad que sí Y miren qué belleza Señores La estética La limpieza A pesar de ser animales Que riegan pelos Por todos lados Ese sitio se ve Impecable Es que vuelve Y le repetimos Yo no conozco Un hospital En Cuba Para personas Que tengan Estas condiciones Y esta calidad No lo conozco Es que la fachada Ya por las ovejas Así de los perros Yo un lugar así Tan lindo Tan cuidado Yo no lo conozco De verdad que sí Sí señores Que dicha De que tu perro Se enferme Y tú sepa Tu gato Lo que sea Y tú sepa Tengas la certeza Que va a recibir Una atención De calidad Y de profesional Exacto Porque hay especialistas O sea aquí Tú tienes que ocurrir Al veterinario Creo que general Porque no sé Si aquí en mi pueblo Existen especialistas De estos Y hay muy pocos Señores Y son personas Que quizás Se graduaron de eso Pero no lo ejercen De cierta forma La vida Lo obligó A trabajar En otra cosa Llevan mucho tiempo Muchas veces Desvinculados De lo que es Pero bueno Es lo que uno tiene Es a lo que recurre Y muchas veces Incluso No se llega Ni siquiera Al diagnóstico Muchos animales Fallecen Y ni siquiera Se sabe La causa Porque no hay Cómo estudiarlo Y se le ponen tratamiento Así por si acaso Vamos a ponerle tal cosa Porque no existe Estas atenciones No hay laboratorio Que te diga Tiene esto No se hacen análisis No se hace nada No hay para hacerse uno Normalmente cuando va a un centro Imagínense Para animales Wow Mira Mira que belleza Yo estoy sin palabras Una vez que se recibe El paciente Pasa a uno De nuestros consultorios Que es un área Que está perfectamente Equipada Y con todas las comunidades Para llegar a un Perfecto diagnóstico No, no, no Por Dios Yunei Si yo estoy Ay mira, mira, mira Mira, mira Ay, 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 ay Si el paciente Necesite una atención Más especializada Bueno, pasamos Al área de islas En esta área Nosotros hacemos Las curaciones Y las tomas de muestras En donde todos Nuestros estudiantes Y nuestros médicos Especialistas Atienden a este tipo De requisitos Wow Por Dios Un área de quirófanos Hasta quirófanos Señores Díganme algo En caso de que el paciente Tenga alguna afección Motora o neurológica Tenemos un área Especializada para ello Mira Para la fisioterapia Un área de fisioterapia Ay, no, 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 no Mira, me queda dolor Me da eso Porque Roquito El moquillo Cuando va avanzando En la enfermedad Porque nosotras Tuvimos que leer Y formando Nosotras yo creo Que nos volvimos Casi veterinarios Nosotros como Tuvimos que estudiar Porque no nos quedó De otra Y ya Roquito Se nos quedó O sea que no quiso Caminar más Se volvió como que Las piernas se le paralizaron No caminaba No nada Se le quedó un pic nervioso Un pic nervioso Se quedó ciego Convulsionaba cada rato Se quedó ciego Y es verdad Que había que hacerle Nosotras le movíamos Tendremos la patica Así como que Para darle un poquito De fisioterapia Según nosotras Por tratar Viendo videos En internet Exactamente Pero miren señores Es verdad Que ya Te atiendo un especialista Que sabe lo que lleve Tu perro Mi vida Que más van a pedir Hasta un quirófano Señores Señores Miren Díganme Que aquí En nuestro pueblo Y en muchas partes Del país Están operando Solamente Las enfermedades De urgencia Un ejemplo Un apendicitis Un hilio paralítico No sé Cosas así Que sean de urgencia Las otras cosas Si tienen que esperar Porque no hay recursos Quien logra No sé Hacerse una cirugía Convencional Es porque Ha reunido Todos los elementos O sea Se lo envían Desde el exterior Todo lo que necesite Desde guante Agujas Torundas De todo Lo lleva El especialista El especialista Valora Que tenga Todo lo que requiere De su operación Y logran operarse Pero aquí Solo se están operando Los casos de urgencia Porque no hay recursos Imagínense Operar animales Señores Esas son cosas Vaya Lejanas Lejanas A la realidad nuestra Muy lejos Es increíble Hasta quirófano Ya te puedo decir Ahí no se muere nadie Incluso Hemos visto Que afuera A los perritos Esos que se quedan Así Que no pueden caminar Hay rueditas Y cosas Y todo eso Que seguro aquí Con receta O no sé Se la dan A los animales Y aquí señores Tampoco existe eso Vuelve y les repetimos Las pocas cosas Que logran tener Algunas mascotas De los que viven Aquí dentro de la isla Es porque los traen Desde el extranjero No es porque Lo logran conseguir aquí Y claramente No todo el mundo Tiene esa posibilidad Es el área de fisioterapia Y rehabilitación Aquí podemos encontrar Alternativas como Hidroterapia Tens Electroestimulación Ultrasunido Y gimnasio Ultrasunido Aquí los pacientes Se divierten mucho Miren que belleza Yo siempre he dicho Que si yo tengo que Volver a estudiar Yo fuera veterinario En calzada de Tlalpan 3016 Dentro de UVM Coyoacán Mira pa' Nuestras instalaciones Nuestros planes de estudio Y nuestro cuerpo docente Serán la mejor opción Que guay Ay no Amé el video Lo amé Señores Para mi Ese es el mejor hospital Para animales Que he visto Si hay otro mejor Que lo dudo Ustedes coméntenlo también Que esté a esta altura Pero señores Es increíble Es que en Cuba Con lo más básico Que es la alimentación Para los animales No hay nada Que los perros Los gatos Comen lo que Un ser humano come De lo que uno Le aparta de la comida Porque aquí no venden Comida para animales Los que logran Imagínense Ya el resto Ya por ahí Que es lo más básico Que es la alimentación Nosotros siempre Hemos comentado Cuando veíamos Los videos De los supermercados Y tal Que esas secciones En Cuba No existen No es que tú digas Ay voy a la tienda A comprarle tal alimento A mi perro específico Para perro específico Para gato Ay voy a comprarle Un collar a mi perro Ay voy a comprarle Una pelotita Esos centros Aquí no existen Y volvemos Y lo repetimos Lo que ustedes vean aquí Que uno que otro animal Tenga Es porque todo Lo traen desde el extranjero Entonces imagínense Que la alimentación Y siempre se lo recalco Porque esa es la realidad Si la alimentación Del propio ser humano O sea De nosotros los cubanos La atención médica Y todo lo que tenga que ver Con Las necesidades básicas Del día a día Está súper difícil Para uno aquí dentro Imagínense Para esos seres Entonces por eso Es que me emociona Tanto este video Porque yo A raíz de que se nos enfermó Nuestro perrito Que falleció y tal Yo me quedé Con la corazonada Que yo dije El día que yo Si volviera a nacer Yo fuera veterinario Porque es verdad Que médicos Por lo menos aquí en Cuba Están sobrando ya De la cantidad que hay Y veterinarios Es verdad Que cuando se me enfermó Mi perro Me di cuenta Que veterinarios No hay casi Para decirte Que en nuestro pueblo Milagrosamente Hay como dos Casi no hay Personal calificado Preparado En esto Y no hay ningún centro Para tú llevarlo Y no hay un centro Donde tú llevarlo Y yo siempre he dicho A raíz de eso Que si yo hubiese Vuelto a nacer Y a estudiar Yo fuera veterinaria De verdad que sí ¿Qué he dicho A la de ustedes? Porque ya les digo Que Cuba necesita De centros así No solo nuestro pueblo Sino todas las regiones Imagínense tú Cuba En cualquier sitio Alguien que necesite De una atención así Que no la tenga Es desesperante Que tú sepas Que ciertas enfermedades Pueden tener solución Y que por cuestiones de la vida No puedan ser O sea Duele 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 mucho Pero señores Yo contenta Porque sé Que hay partes del mundo Que sí tienen resultados Bueno mis corazones Espero que hayan súper disfrutado De este video Tanto como nosotras Y si fue así Por favor De más a nos dejando Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Para que así no se pierdan Ninguno de los videos De esas redes sociales Están apareciendo Como siempre Aquí en pantalla Comenten cada video Que tal le pareció Este video Si conocen otros centros Así tan buenos En otros estados De México Todo eso Comenten También súper Pero súper importante Se lo pedimos De favor Compartan este video Por todas sus redes sociales Porque así nos ayudas muchísimo Ahora sí Nos vemos en el próximo video Chao